¿Sabías que aunque no seas un personaje público o famoso, tu opinión en la red puede tener mucha fuerza y ser escuchada por todos? En este video hablaremos de tips y trucos a tener en cuenta para que tus comentarios sobresalgan del resto de comentarios. Debes saber que todos los comentarios en YouTube siempre son públicos, así que podrán ser evaluados por la comunidad o por YouTube mismo. Tus comentarios podrán recibir likes o dislikes o incluso ser reportados a YouTube por si no cumple las normas de la plataforma. ¿Cómo puedes hacer para que tus comentarios destaquen sobre el resto de comentarios? Punto número 1. Aporta contenido que apoye a la información mostrada en el video. Por ejemplo, una opinión positiva de algo en concreto del video o un comentario que apoye a la información mostrada en el video o qué tal una crítica constructiva sobre el tema. Punto número 2. Haz que destaque tu comentario utilizando distintos tipos de fuentes, negritas, cursivas o tachonadas. En esta hoja podrás ver cómo lograr esos tipos de fuentes. Punto número 3. Ayuda a los demás a encontrar la información que están buscando, en qué minuto en concreto se encuentran en el video o suplirles una información extra o qué tal darles una respuesta práctica a su pregunta. Punto número 4. Participa más activamente con tus comentarios ya que YouTube posiciona mejor a los usuarios que suelen comentar con mayor frecuencia. Así que ya sabes, si pones en práctica estos cuatro pequeños puntos, podrás escribir comentarios con tu propio estilo y dejar una huella indeleble en la comunidad. Para más trucos e información, puedes suscribirte a este canal. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao. Chao. Chao.